Había muchísima expectativa por el debut de Mirtha Legrand en Mar del Plata. Sobre todo en la mesa del domingo, donde entre las figuras invitadas se promocionaba a Carmen Barbieri por un lado y Laurita Fernández por el otro, y si bien ambas competidoras por quedarse con el reinado de entradas en la feliz Carmen protagoniza la revista nuevamente juntos y Laurita en cabeza Sugar, se respetaron bastante. Sin embargo, la parte picante vino de la mano de la chiqui, quien incomodó a la novia de Nicolás Cabré con una pregunta bastante desubicada, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Fue cuando le pidió a Carmen ver un enorme tatuaje de Frida Kahlo que contiene la frase, donde no puedas amar, no te demores. Leyó la chiqui la leyenda que lleva la capocómica en su piel. Y allí, fiel a su estilo, Mirtha le metió su sello con un fuerte comentario. Vos no perdés tiempo, nena, le dijo a Laurita, en referencia al romance que vive con Nicolás Cabré, e hizo estallar de risas a todos los invitados. De inmediato se sumó Barbieri para aclarar que, te juro, que no fue a propósito, van a pensar que lo ensayamos. Mientras la protagonista de Sugar le pidió de inmediato a Roberto Moldavski que descomprimiera con un chiste, para cambiar de tema. Minutos después Mirtha volvió a la carga, ustedes no fueron suegra y nuera, les preguntó. No llegué nunca a ser suegra porque no me lo permitieron, disparó la humorista, ni lerda ni perezosa Laurita tomó la lanza y se hizo cargo del tema, pero aclaró que eso, no fue mi responsabilidad. Entonces Carmen agregó que la relación entre ellas igual es buena, a veces le mando mensajitos diciendo que la veo bailar a ella y es Ginier Rogers. Por la noche Laurita se refirió a la situación en Implacables, el 9, sábado y domingo a las 20. La pasé bien en lo de Mirtha. Carmen siempre fue muy amorosa conmigo y aclaró lo de los videos que me manda sobre musicales, y agregó que, entiendo que esperaban, que pasara algo que no sucede. Tuve una relación con su hijo pero terminó todo bien, sobre el comentario de Mirtha y el episodio del tatuaje, dijo que, no lo viví como un momento intenso. Siento que todos hemos tenido relaciones, una historia y una vida y hoy todos estamos viviendo momentos felices. Si pensaban que nos íbamos a revolear el tenedor, no pasó ni va a pasar, cerró. ¡Suscríbete al canal!